Gracias. 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 Juego directo con Berro y con las caídas de segunda línea de los dos extremos y ahí ya el partido se rompe, hasta podríamos haber perdido por más. Pero creo que al final cuando tú ves que la posesión, cuando tú ves que triangulas, cuando tú ves que triangulando superas líneas te vas de un lado a otro y ellos corren, pues bueno, es lo que uno había trabajado, es lo que uno había estudiado con los jugadores y a veces te sale más y a veces te sale menos. Hoy con dos rechaces que han caído de segunda línea de ellos han conseguido el gol y al final la calidad que tiene Coro te deja con la boca abierta. ¿Ha entrado en el once jugadores nuevos, entre comillas, Broce que hace tiempo que no jugaba el titular, Cifu que lo mismo, Ruimán que debutaba, hablabas de que el elche tenía respeto al recrep, también tenía tus armas guardadas, no respeto al elche. Normal, cada uno hace su lectura. Creo que hemos hecho un partido muy completo, pero sobre todo una cosa que hemos trabajado antes de la semana, en las vigilancias, en que ellos en las pérdidas son un equipo y hoy cuando hemos visto el vídeo hasta ellos mismos se han quedado sorprendidos de la velocidad que utilizan en las contras y creo, dejamos los últimos 20 minutos, creo que no han hecho ninguna, hemos estado muy aplicados, muy aplicados y esto significa que el equipo estaba muy metido en el partido, sabía lo que hacía, tenía estudiados cada uno su par, hemos superado creo que los duelos individuales, que esto también es una cosa que teníamos pendiente. Luego la fortuna te puede ayudar más o menos, pero hemos estado muy equilibrados, muy sólidos, muy compactos y yo creo que los duelos individuales los hemos ganado casi todos. Al final, cada uno tiene sus armas para afrontar partidos. El Cifu ya había jugado con nosotros en la izquierda, creía conveniente que Rui mantiense sus primeros minutos porque creíamos que el traslado de balón rápido de un lado a otro podía ayudarnos él. También con las vigilancias ha estado muy correcto, con la salida de balón también ha estado muy bien y ha jugado muy bien entre líneas. Al final, creo que el equipo ha sido ejemplar y la gente se ha ido contenta, creo. Hace una semana dijiste que el Recre ha hecho un partidazo, se había perdido, hoy también ha perdido, ha hecho un partidazo. ¿Han sido los dos partidos del Recre similares para decir que ha hecho un partidazo o este ha sido mejor? No, es diferente. La semana pasada, todos los que están atrasados, ellos estaban mucho más cerrados por dentro. Hoy el Elche tenía las dos líneas de cuatro, con Fidel y Chumetra o Barón, depende del momento, abiertos. Tenía un poco más de espacio por dentro. Todo y que es un equipo muy sólido, muy compacto y cuando atacas por banda, ellos en los marcajes son muy férreos. Creo que hemos tenido nuestras opciones antes de que ellos marcaran. Si tú les marcas a ellos, tienen que cambiar un poco de guión, no lo consigues. Están en una dinámica positiva y hay que felicitarles porque a este paso van a romper moldes. Y si se hace este partido, se sale de así, desde el minuto uno contra otro, cualquier equipo, ¿se gana seguro? Seguro. Yo estoy muy esperanzado. Yo salgo muy contento de este partido porque ya sabíamos que nos vienen partidos complejos, pero es que te valoran como equipo grande ya, te valoran como equipo que hace y despliega un fútbol. Y estoy esperanzado para afrontar esta recta final, estos últimos partidos que quedan, para estar ahí y veremos luego qué sucede. Sergi, te regocijas con los piropos hacia los tuyos, pero ¿qué le ha faltado al equipo para poder sacar algo positivo hoy? Bueno, simplemente, el equipo rival ha chutado tres veces a portería, contabilizadas, tres veces, ha metido goles. Uno de un centro de dos faltas que el árbitro ha pitado, que en una no era. Han centrado, el rechazo ha ido a Damián y la verdad que le han palado muy bien. Y el otro, señora, te lo hace Messi o Ronaldo y aplaudís durante un año seguido. El Bancho Cobro es excepcional, un golazo de crack. Bueno, pues ha faltado un momento determinados. A lo mejor meter primero el gol nosotros. Si meter el gol nosotros, ya tiene que cambiar un poco el guión. Ha habido jugadas en las que hemos podido meter. Y luego, cuando hemos superado el reto de meter un gol al Elche, que llevaba 12, pues es un objetivo que teníamos en mente. Y a partir de ahí, creo que el equipo se ha volcado para ir a buscar el partido. Pero cuando se encuentran con la solución y la forma de definir de un jugador como Cobro, pues no puedes decir nada. Entonces creo que hemos hecho un partido muy completo. Vale. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.